¿Vos en algún momento sentiste que por ser mujer quedabas como en un segundo plano? Sí, siempre. Yo me acuerdo que en una nota dije me sentía como un florero. Me sentía como un florero. En la época del show de mediodía, por ejemplo, con Daniela Marota, excelente amiga y compañera, éramos como dos floreritos, pero bueno. ¿Te pasaba de querer...? Si manda capitán, no manda marinero. ¿Te pasaba de querer intervenir, de plantear, de querer participar y que te corriera? Sí, 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 o de plantear opciones para otros sketches o otras oportunidades. Y no, no nos... no éramos talentosas. No éramos talentosas. ¿Te llegaron así eso? Sí, la producción. ¿Y vos cómo reaccionabas con esa situación? Y no, sentís impotencia, lo volvés a plantear desde otra manera y no se puede generar presión. Si no está, no está. O sea, tenés a gente de mucho poder arriba tuyo. A gente de mucho poder arriba tuyo. ¿Crees que eso cambió con los años? Sí. Sí, sí, por suerte. Estoy hablando de Viviana y de otras que se plantan en que... Dios mío, los hombres quedan allá abajo. ¿Te pasó después de ir a buscar otras oportunidades y sentir que los hombres tenían más chance de poder llegar a determinados lugares que vos? Sí, pero en todos los planos también, porque en los sueldos, en el lugar y bueno, yo también estudié teatro con Roberto Jones desde los 18 años. Hice más de 30 volvías de teatro, me supe parar frente a un escenario de teatro, de televisión, pero cuesta, costó mucho. Gracias.